Muchas gracias por acompañarnos esta noche, ya está listo Ignacio Franzani, viene Mentiras Verdaderas, que les vaya bien. Mentiras Verdaderas es presentado por Movistar One, el último smartphone cada año. Hoy en Mentiras Verdaderas, un caso humano que pone en tela de juicio los altos costos de la salud en Chile. La historia de un profesor de 28 años cuya vida cuesta 62 millones de pesos, Diego Romero. Y junto a él, una clase de cómo llegar feliz a fin de mes, haciendo compras inteligentes y usando las tarjetas a tu favor, con el economista del momento, Gino Lorenzini. Además, un futuro bestseller que nos revelará la historia oculta de los mazones en Chile y su secreto rol en la independencia de América Latina. El escritor, Waldo Parra. Mentiras Verdaderas. 10 de la noche y 30 minutos, queridos amigos, sean todos bienvenidos a esta sesión martes de Mentiras Verdaderas. Como lo veían en la presentación, hoy conocemos una historia verdaderamente indignante, que nuevamente pone en jaque a la salud pública chilena. La historia de vida de tremendo coraje de un profesor que, luego de ser diagnosticado con un tipo de leucemia muy agresiva, su vida cambia en 180 grados. Los médicos coinciden que la única forma de sobrevivir es un trasplante. ¿Qué le dice la salud pública que no se pueden hacer cargo de esta clase de cirugía? ¿Qué le dice la salud privada que para entrar a conversar necesita 62 millones de pesos? Hoy conocemos a Diego Romero. Diego, bienvenido. Gracias por la tremenda confianza de compartir tu historia con nosotros. Y la verdad, sin rodeos, yo te quiero preguntar, si no te trasplantas, ¿mueres? Sí. En muy corto tiempo yo muero si no recibo ese trasplante. Es mi única opción. Vamos a conocer tu historia, Diego, y sobre todo nos queremos aferrar a la esperanza de que el trasplante se va a hacer sí o sí. Vamos a revisar una nota que nos pone un poco en contexto de esta situación, esta historia, y a la vuelta conversamos. Mira, vamos. En el último tiempo, estos casos nos han remecido. Solamente pido ayuda. Solicito hablar urgente con la presidenta. ¡Oh, qué fuerza! La señora Sara, de 46 años, pidió ayuda por las redes sociales, ya que el cáncer a la piel que padecía, además de consumir su salud, tenía un costo millonario que ella no podía solventar. Yo no puedo costear este tratamiento. Creo que mis hijos todavía me necesitan. Solamente pido ayuda. Valentina Maureira debió luchar durante 14 años contra la fibrosis quística, y para enfrentarla necesitaba un procedimiento que superaba los 400 millones de pesos. Un triple trasplante de pulmón, hígado y páncreas. Tanta fue su desesperación que fue un llamado a través de Facebook, dirigido a la presidenta, para que la dejara morir por eutanasia. Solicito hablar urgente con la presidenta, porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Y el caso más reciente es el de León Smith, un pequeño de cuatro años que esperaba un trasplante de corazón. Su padre acaba de presentar un reclamo ante la superintendencia de salud, ya que asegura que el hospital clínico de la Universidad Católica, donde se trató su hijo, le exigió un pagaré millonario. Lamentablemente, estas tres vidas hoy ya no nos acompañan. Pero lo más grave es que además de la enfermedad, los altos costos de los tratamientos que no pueden solventar estas familias, ha sido un factor en común entre estos casos. Hoy queremos que la historia de la señora Sara, de Valentina y del pequeño León no se repitan. Esta noche, en Mentiras Verdaderas, conoceremos un nuevo caso en donde la vida tiene un precio. Diego Romero, un joven profesor de Péumo, nos contará su estremecedora historia. Querido Diego, para poder entender lo que te ha tocado vivir, me gustaría saber qué pasa ese día en que te dan el primer diagnóstico, ese día en que tu vida tiene un giro en 180 grados. ¿Cómo lo recuerdas? Primero, es como que no tiene sentido. Es como, ¿de dónde esto? ¿De dónde viene? O sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nunca he sido diagnosticado con nada antes? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno no entiende qué es lo que le está pasando, qué es lo que va a pasar. Y una pena enorme, una pena de no tener impotencia de que uno va a tener que someterse a un tratamiento que es brutal y que uno se tiene que alejar de sus familiares. Yo tengo que alejarme de mi hija, yo tuve que alejarme de la gente que quería para poder someterme a este tratamiento y entrar en una habitación de hospital que, si bien tiene todo para ser tratado a uno, no puede estar ahí la gente todo el tiempo que uno quisiera. Cuántas veces viví la tristeza de ver a mi mamá o a todos mis amigos que me iban a ver y cuando llegaba el momento de despedirse, verlo salir y yo no poder acompañarlo. Eso es súper chocante, de la impotencia de no poder salir de ahí y liberarse. Yo en la primera hospitalización estuve 42 días y fue el tiempo que yo dije, yo de aquí no salgo o yo siento que de aquí voy a seguir para siempre. No voy a salir bien de acá porque es mucho tiempo, es demasiado tiempo el que llevo acá. Diego, ¿cómo era tu vida antes de ese momento, antes de ese diagnóstico? Era normal, pienso yo, porque yo tenía, estudiaba, trabajaba, estaba con mi hija, salía con mis amigos de vez en cuando y no era algo, tenía una vida normal, nunca tuve ni la limitación de, por ejemplo, de que haya tenido alguna enfermedad crónica o alguna, o algo, incluso alergia, ni siquiera, nunca fui alérgico a nada. Tú ya estabas ahí trabajando como profe, ¿no? Yo me había titulado hace tres meses y yo dije, ya a final de año, empecemos en diciembre a tirar currículum para todas las partes para ver qué resulte esto y empezar de cero en marzo. Y me mantenía trabajando en un supermercado, empaquetando, estaba súper bien, me ganaba buenas lucas, así que podía solventar mis gastos. Y ahí empecé a sentirme un poco mal, la amigdalitis, la repetición y que no reaccionaban con los antibióticos. Y nada, tal que al final una doctora vio, me hizo un hemograma y tenía los valores bajísimos, bajísimos, de 300.000 plaquetas que yo debería haber tenido, tenía 17.000. Que llegué al hospital, me dijeron, Diego, me sacaron del trabajo, yo estaba trabajando, o sea, me sentía como al forro, pero igual estaba trabajando. Y me dijeron, Diego, tu examen salió alterado, tienes que dirigirte al Cefam de San Felipe y es urgente. Yo llegué, tomé locomoción, llegué allá y pensando todo el camino, qué es lo que será, qué es lo que va a ser, qué es lo que pasó. Llego allá y la doctora me explica, Diego, tú 90% que tienes leucemia. ¿Qué significó esa palabra para ti en ese minuto? Para mí leucemia en ese momento fue algo grave, pero que, o sea, no lo entendía en ese momento, porque yo no estaba muy al tanto de qué se trataba la enfermedad. Pero le preguntó a la doctora, doctora leucemia, qué es lo que es leucemia, qué viene siendo leucemia, si bien había sabido de unos casos, no sabía bien qué era. Me dijo cáncer a la sangre. Y yo cuando escuché la palabra cáncer, ahí se me vino el mundo encima. Yo le dije, mija, qué voy a hacer, cómo le voy a explicar esto a mi mamá, a mi familia, cómo les digo yo que tengo esto tan complicado. Y que de ahí no iba a salir más de un hospital, eso es lo que pensé yo, porque me derivaron de ahí a urgencia, me pusieron una mascarilla y me transfundieron con tres bolsas de sangre. Y de ahí, de urgencia, al hospital Gustavo Frique, en la noche, si fue todo rápido, me sacaron, un día estaba trabajando, al otro día estaba hospitalizado en un hospital donde había tres personas mayores, de arriba de sesenta y tantos años. Y, no, soy un joven de veintiocho años. Exacto. Diego, un joven de veintiocho años, ¿por qué soñabas en convertirte en profe? Porque ahí está el futuro, ahí está el cambio, en la gente. Crear conciencia en la gente, en los más pequeños, porque ahí se van a formar las familias. Depende de ellos que en el futuro no haya dolor, no haya pobreza, no haya tristeza y que todo mejore, que haya respeto por la demás gente, que haya cultura. Un agente de cambio desde el primer día. Claro. Claro, y eso fue lo que me motivó a eso. Estaba ahí trabajando en dos colegios, entiendo, ¿no? Tengo un contrato vigente, estaba trabajando en tres colegios. Tres colegios, claro, estaba en un colegio básico, rural, en un liceo, enseñanza media y en una cárcel. Ahí ayudándole a los reos a sacar su educación básica, educación media, todo eso. Qué tremenda experiencia, me imagino, ¿no? Poder ayudar a que los internos, que muchas veces, como bien dicen, no han terminado su escolaridad, puedan tener una nueva oportunidad. Claro, mucha gente, claro, no tienen oportunidad, afuera no tienen esa oportunidad. Y es adentro donde sí tienen esa oportunidad y se les brinda ese apoyo. Y genial, para mí era un día viernes en la tarde que yo tenía que ir por horario, pero yo iba feliz, iba feliz. Estaba hasta más de las seis y media, seis y siete de la tarde. ¿Por qué decidiste hacer clase en una cárcel? O sea, se me presentó la oportunidad y para mí fue lo mejor. Fue lo mejor. Porque yo dije, ya, esto me sirve, una, para mi currículum, otra, va a ser una experiencia nueva. Y quizás yo les voy a estar dando un poco de ayuda a estas personas que quizás, por X motivo, quizás cuando niños no lo recibieron. Quizás cuando el niño hubiese generado el cambio para que después hubiesen habido cambios significativos en su vida y no hubiesen delinquido. Y es ahí donde está el cambio, por eso la educación es tan importante. ¿Qué historias te marcaron? ¿Qué cosas viste en la cárcel que han sido gratificantes para ti? ¿Cómo se emocionan los alumnos al graduarse? Tuve la oportunidad de participar en una graduación y ahí muchos de ellos se emocionaron, las familias también. Es una oportunidad para darle a esa gente que quizás cuando pequeños no tuvieron por X error, porque a veces eran por cosas, delitos graves, que si bien fue un delito, lo estaban pagando con la sociedad, quizás a veces eran errores y cosas fortuitas que ocurrían y no merecían estar ahí. ¿Cómo funcionan esas clases? ¿Recuerdas la dinámica? Sí, sí. Porque son alumnos especiales, que no tienen dificultades como para concentrarse, me imagino, hay líos internos. ¿Cómo se para el profesor con autoridad para que le haga caso? No, sí, lo bueno es que ahí la disciplina ya está hecha, ahí el gendarme hace la disciplina. Uno llega más que nada a tratar de que el contenido sea más accesible a ellos, que ellos puedan entenderlo de mejor manera. Pero hay muchas diferencias de edades. Por ejemplo, había alumnos de 23 años y los mayores tenían 65 años. Así que igual la brecha era bien grande. Los de 23 aprendían mucho más rápido que los de 65. A veces los de 65 ponían más atención que los de 23. Diego me decías que también estabas haciendo clases en un colegio rural. Cuéntame esa experiencia. ¿Cómo se puede hacer? En un profesor. Es importante. Claro, es importante. Y no, es llegar ahí. Para mí es lindo. Eso es lindo. Aparte que el apoyo siempre de los colegas y buena recepción desde el primer día. ¿Ahí le estabas haciendo clases a niños de qué edad? Desde kinder, como son 4 o 5 años, hasta octavo básico. Mira. Sí. No sé, yo hice la brecha de mi estudiante más joven tenía 4 años y el más viejo en la cárcel tenía 65. Así que era como, había que cambiar, a cada parte que iba había que cambiar el switch. Diego, cuando me dices en ese colegio rural me siento como en casa, es porque también en tu casa han pasado cosas importantes. Tus viejos lucharon duro para que tú te convirtieras en un profesional. Entiendo el primero de la familia. Durísimo, durísimo. Gracias a Dios mis papás tuvieron la posibilidad de sacrificarse, porque se sacrificaron enormemente, como mucha gente lo hace acá en Chile, por darme educación a mí y a mi hermano. Y somos los primeros profesionales de la familia. Primero. Y que pase esto después de años de estudio, de años de esfuerzo, de años de postergar cosas que fiestas, reuniones, amigos, relaciones con todo tipo de gente. Y uno dejar de lado todo eso por los estudios y hacer un sacrificio y después de tres meses de tener el título en la mano y decir, ya, por fin, vamos a trabajar por esto, a dejar currículum, a jugárselo. ¿Qué pasa es esto? Llega una enfermedad maldita, porque esto es maldito, porque no discrimina nada. No discrimina que si una persona tiene más plata o menos plata, si es más viejo o joven. No discrimina nada. Llega en un momento y, pum, hay casos que hay gente que en un mes no tienen más sobrevida que eso, un mes. Yo he tenido la suerte de haber resistido el tratamiento, pero he resistido cosas horribles. ¿Qué cosas resistió? Por ejemplo, de que a uno le estén pinchando los brazos todos los días, las vías venosas que se infectan y crece después, así un brazo infectado, la fiebre, por ejemplo, problemas estomacales, por las quimio, las náuseas, días sin comer, cinco días, seis días, siete días sin comer. Fácil. ¿Que lo que come no lo soporta? Claro, lo que uno come no lo soporta los vómitos, los mareos. Incluso varias veces me he visto bien afligido porque me han tenido que hacer electro, electro, para ver cómo estoy. Porque a veces tengo problemas al corazón, como que me acelero mucho. Pero es por lo mismo de los medicamentos, dolores de hueso. Una vez me aplicaron una quimioterapia intratecal que me tuvo siete días estirado en la cama porque yo no tenía que estar a nivel de la cama. Todo mi cuerpo tenía que estar al mismo nivel porque la jaqueca era inmensa. Por una quimioterapia intratecal que es una inyección, una aguja que se introduce entre medio de las vértebras y eso va con quimioterapia. Y después de que te inyectan eso, tú tienes que estar aproximadamente, por mi experiencia, más de tres horas acostado, plano, para que no duela la cabeza. Qué locura. Y yo no sabía eso al principio y llegué y salí de alta la primera vez. Yo quería puro salir. Yo pensé que nunca iba a salir del hospital. Y salí y después tuve que pasar una semana en la casa, pero estirado en la cama, estirado en un sillón. Tenía que incluso hasta comer acostado porque los dolores eran inmensos. Dolor óseo, dolor a los huesos. Diego, yo sé que lo que tú me estás relatando ha significado un tremendo coraje de tu parte. Le he puesto el hombro como nadie. Pero yo sé que hay un costo tremendo y que ya no depende de ti. Y es lo que te dice el médico sobre tu hija, que por cualquier posibilidad de resfrío, virus, en fin, ella tiene que estar lejos de ti. ¿Qué ha pasado contigo cuando te han dicho eso? Impotencia. Impotencia de no tener la salud, de no tener la fortaleza, de ni siquiera ver a mi hija si es que tiene un pequeño resfriado. Si ella está resfriada, yo no puedo acercarme a ella porque yo tengo el riesgo de contagiarme a eso y que a mí sea fatal. Los niños de por sí se enferman más. Yo, ¿y cómo puedo evitar yo acercarme a mi hija? Si yo estoy hospitalizado un mes, 40 días, ¿cómo puedo salir yo y decir, no, mi hija no la puedo ver porque... Todo lo contrario. Claro, yo corro, corro, corro a estar al lado de ella. Y es lo que más me da impotencia que por mi estado de salud no pueda estar cerca de ella. Y en algunos casos yo hice caso, me hizo esa precaución. Dije, no, yo voy a ver a mi hija y como usted, y a veces estaba súper enfermita y yo con ella, y a veces me daba besos. Y gracias a Dios nunca me enfermé, pero igual era un riesgo, es un riesgo. Y que a uno le digan, no te puedes acercar a tu hija por tal y tal motivo, es fatal. Y porque claro, te entiendo, a pesar del riesgo, es un tremendo motor. Ella, estoy seguro que te empuja a seguir luchando. Hace que valga la pena todo esto. Sí, veo, para mí, una de las cosas más tristes y que yo trato de no pensar, es que yo me enfermé, caí al hospital dos días después de que mi hija cumpliera el año. Y ahora mi hija tiene dos años y medio. Y yo me he perdido más de la mitad de la vida de mi hija que tiene mi hija. Me la he perdido, porque me he pasado en tratamiento, o cuidándome, o lejos, o, ¿cómo se llama?, evitándola, porque está resfriada, o todo eso. Y es, para mí, el dolor más grande. El dolor más grande, porque yo no la he visto crecer. Me cuesta eso, porque de un año a los dos años crecen un montón. Y es un proceso lindo que un papá vive. El proceso más lindo que uno puede vivir es el poder crecer un hijo. Y si uno no ve eso, se queda sin nada. Yo pienso que a veces mi vida ha perdido el sentido por eso mismo, por no poder estar con mi hija, por no responder como ella quisiera. El otro día me contaban que ella me vio en la tele y le daba un beso a la pantalla. ¿Qué hago yo? ¿Cómo le digo a ella que yo estoy viviendo por todo esto? ¿Cómo tapo ese tremendo vacío que ya hice? ¿Por qué ella no me ve seguido? Digo, es de ahí donde nace la fuerza para seguir luchando. Sí. Sí, porque yo incluso hasta en... Perdón. Hasta en sueños me he visto con ella. De la mano un poquito más grande. Ya hablando bien, todo eso. Y me he visualizado. Y ese es el motor que uno tiene, visualizarse, visualizarse que uno va a estar cuatro, cinco, diez, veinte, treinta años más y listo. Yo eso es lo que quiero. Ese es el sueño. Ese es mi sueño, ese es mi sueño. Ver, ponerle una solución a todo lo que para atrás pasó. Ya, porque en un año mi hija, mi hija sí me sentía, teníamos el apego. Pero ahora yo tengo miedo a perder todo eso. Perder, a perder todo lo lindo que tengo con ella, todos los momentos. Por ejemplo, todos estos días he tenido que estar corriendo para arriba, abajo, buscando, viendo esto y lo otro, para poder lograr un puto trasplante. O que te den el vamos. Diego, sí, vamos. ¿Ya? Y cómo le digo a mi hija, hija, estoy haciendo esto, por eso no te vengo a ver, por eso no estoy contigo, por eso no salgo a jugar, por eso no te puedo dedicar el tiempo que te quiero dedicar. Ahora mi trasplante cuesta 62 millones, para mí 62 millones es nada en comparación con todo lo que perdí para atrás. Yo con 62 millones o 62 mil millones no recupero todo lo... Todo el tiempo perdido. Todo el tiempo perdido, todo lo que creció mi hija sin que yo no pudiera verlo. Digo, ¿qué te pasa cuando llegamos hasta esta situación, que tu vida hoy técnicamente vale 62 millones de pesos? Sí, es plata. Es plata. ¿Qué pasa cuando el sistema público, de cierta forma, te está dando la espalda y el sistema privado te explica que eso son las tarifas? Las reglas del juego. Las reglas del juego. Quiero partir por lo primero. Tú logras potenciales donantes, que es tu familia, la gente que más te ama, los que han estado contigo en todo este proceso. ¿Por qué el sistema público no es capaz de asumir esta cirugía? Bueno, en todo ámbito hay reglas. Ya, las reglas, ciertas personas ponen esas reglas y crean esas reglas con un fin. La regla que a mí en el sistema público no me deja que yo me trate es que yo tengo que tener un hermano 100% compatible. ¿Ya? Para mí, para cualquier persona que usted le pregunte que haya pasado por un caso similar, tener un hermano 100% compatible es como encontrar una aguja en un pajar. ¿Uno en un millón? ¿O algo así? Puede ser. Lo mismo. Es lo mismo. No... Tengo ese examen de compatibilidad, el famoso examen de compatibilidad, teniendo tres hermanos. Yo tengo uno solo. Tres hermanos idénticos y los hermanos no son compatibles en 100%. ¿Qué posibilidades tenía yo teniendo un solo hermano? ¿Qué posibilidades tiene otra persona que no tiene hermano? Si no tengo ese hermano 100% compatible, no puedo hacerme el trasplante por el auge. ¿Ya? El auge se queda hasta ahí. Con el trasplante 100%, que es trasplante alogénico, sí se puede hacer con el auge y el auge cubre todo y listo. ¿Trasplante de médula? Sí, trasplante de médula, claro. Pero si yo... Yo tengo un hermano 50%, tres de seis, 50% compatible conmigo. Pero aún así tengo una opción de trasplante. Y ese trasplante me asegura un 80% de vida. ¿Un 80% de vida? Claro. Tengo un 80% de salir bien de ese trasplante. Si no, yo sigo con el tratamiento que estoy haciendo ahora, que me quedan dos ciclos de quimioterapia, yo muero. Es así de simple. A mí me lo explicaron desde el momento que entré y me dijeron, Diego, van a pasar dos cosas. Esta quimioterapia te puede matar. Porque es la quimioterapia más fuerte que puedes recibir. Porque es la quimioterapia que uno recibe antes del trasplante. ¿Ya? Y te puede matar porque te va a producir fiebre, te va a producir infecciones, vaya a estar mal harto tiempo. Si yo después de la quimio, yo no me deshago de las agujas, porque empezamos con antibióticos. Siete días, diez días, lo que sea necesario. ¿Ya? Y lo más triste de todo es que pasando por esos cuatro ciclos dolorosos de quimioterapia, porque son dolorosos es la palabra más linda que se le puede poner a un ciclo de quimioterapia, viene la muerte. Porque después ya no hay nada. Después uno no tengo nada que buscar más allá. Pasan los cuatro ciclos de quimioterapia y fue. Nada se puede hacer después. Diego, yo me pregunto, como un profesor que cumple su sueño de educar, gracias a un tremendo esfuerzo de sus padres, tú con tu hermano, los primeros profesionales de la familia, que ayudas a la sociedad desde el primer día, haciendo clase en un colegio rural, haciendo clase en una cárcel, hoy día la sociedad le da esta bofetada de vuelta. Un sistema de salud, ya sea público o privado, que no se hace cargo de una enfermedad de esta naturaleza. ¿Qué te pasa a ti con eso? Me siento decepcionado, decepcionado de todo esto, porque en todas las luchas tiene que haber quizá un mártir para que las cosas cambien. ¿Cómo puedo yo cambiar el sistema? ¿Cómo puedo cambiar yo las reglas del juego? Si las reglas del juego fuesen un poco más amigables, quizá yo tendría la posibilidad de ser trasplantado sin hacer tanta parafernalia. Si alguien pusiera las reglas de que yo pudiera ser trasplantado con 50%, quizá yo me podría trasplantar y ser feliz, sobrevivir. O incluso, aunque no sobreviviera, aunque me fuera mal en el trasplante. Pero se intentó, se intentó. Una oportunidad. Claro, se intentó quedar con esa tranquilidad, que mi familia quede con esa tranquilidad de decir, pues ya, lo intentamos todo. Exacto. Ya, pero no tengo esa opción. Son amigables conmigo y no son amigables con mucha gente. Diego, ¿qué te pasa a ti cuando, en la desesperación de entender que, a través del auge, a través del sistema de salud público, no hay cómo hacer este trasplante, tú acudes a la salud privada? ¿Qué pasó contigo cuando te explica las reglas del juego? No, es que las reglas del juego yo ya las sabía antes. Desde el primer día. Desde el primer día, claro. O sea, a uno le explican, ya, la médica, el médico tratante me había dicho, eh, está esta opción, pero esta opción cuesta tanto. Es cara. ¿Ya? 50 millones, yo asumo que tú no tienes 50 millones. Es lo que no entendemos, Diego. Claro, o sea, ya ahora es plata. Exacto. ¿Qué más? Es lo que no entendemos cuando la vida se convierte en un número. Pero 60, pagas más de 60 millones de pesos y tienes más del 80% de posibilidades de sobrevivir. Claro. Son las preguntas que nos hacemos en este espacio. Claro. Y que, me imagino, remueven la conciencia de muchos chilenos que nos están viendo. Exacto. Yo, pucha, soy un profesional. Yo tengo un trabajo. Yo quizás 50 millones podría lograrlo en años de trabajo después, si estuviese sano. Pero ahora no, no los tengo. Y muchos de los chilenos no los tienen. Todos, la mayoría de los chilenos no los tienen. Sobre todo a la gente, por desgracia, que le llega esta maldita enfermedad porque puede ser cualquiera. La persona que tiene plata, yo, ah, obvio, se lo puede hacer, listo, bacán por ellos. Pero, ¿qué pasa con todos los demás que no pueden? Aquellos que tienen 70% de compatibilidad con su hermano y no pueden. Un 80, un 90. ¿Cómo sufre esa gente? Yo, yo he sufrido todo, todo, todo. A mí me han dicho en muchas partes que no, por no decir en todas partes que no. Me han dicho que no, que tú, tú tienes que juntar la plata. Y la plata es lo que te va a hacer el trasplante que sea posible. ¿Y de dónde? ¿De dónde lo saco? Yo no puedo pedir 50 millones, desgraciadamente. ¿En eso se está convirtiendo el diagnóstico? ¿En qué hay que juntar la plata? Claro. Claro, y es una pena. Porque a veces uno ve las noticias, o sea, no, a veces siempre. Y ve tres, cuatro casos de platas que se andan dando vuelta por ahí y no estamos hablando de 50 millones. O de 62, que es lo que a mí me dijeron. Son miles de millones, o cientos de millones. Estafa, robo, o cualquier otra cosa de gente, de todo tipo de gente, porque a todo nivel se roba. No solamente el pobre roba. Los ricos también saben robar muy bien. Y que las noticias le den un espacio a un caso que dé tanto asco de una persona que joda a mucha gente con plata, con miles de millones de pesos. Y que yo no tenga para hacerme un trasplante, que mucha gente, aparte de mi persona, también esté sufriendo por plata. Es como para decir, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? Claro. Diego, yo quiero saber cuál ha sido el impacto que esto ha generado en tu familia, en tus papás, en tu pareja hoy. Depastador. Yo veo a mi mamá y a mi papá mal, porque se están desgastando, se están... Su vida se está degradando junto con la mía. Eso es lo más triste, de verlos mal. Yo saber que están mal. Que yo sé que si yo me pongo a llorar, ellos van a llorar también porque tienen la misma pena que yo, o más. Porque yo soy su hijo. Mi papá me dijo el otro día, ¿qué no daría yo porque hubiese sido yo el que esté enfrentando con esto? No tú. ¿Cómo yo puedo ayudarlos? Desde chico no he querido molestarlos en nada. Yo supe de todos los esfuerzos que hicieron cuando yo estuve estudiando. Y que ahora llegue y por azar del destino, que me castigue de esta manera y es tener esta enfermedad. Y que se necesite esta cantidad de plata. Es terrible. Para mi viejo que ha trabajado toda su vida, trabaja de chico, va a mantener a su mamá, a mi abuela, de chico. Y ahora pidió un crédito, tuvo que pedir un crédito que no le hace ni cosquillas, por decirlo de una manera, a la suma total que yo necesito. Y quedó endeudado en tres años que va a tener que pagar una suma mucho más alta. O sea, que esto es devastador. Para una familia, a mi nivel, o a muchos niveles quizás un poquito más altos que el mío, es devastador. Imagino para la persona que quizás no tiene los medios para tener una educación ni una profesión. A mi, gracias a Dios, me renovaron el contrato vigente. Gracias al alcalde de la comuna de Péumo. Y estoy agradecido en el alma con él. En el alma por todo lo que se ha hecho. Diego, cuando tú me contabas que tus papás se esforzaron enormemente para darle educación a ti y a tu hermano. ¿Ellos en qué han trabajado toda su vida? ¿En qué han tenido que sacarse la mugre para sacar adelante a la familia? Bueno, mi papá es temporero. O sea... ¿Pegadura? ¿Dónde? Claro. Yo lo he visto llegar. Yo lo he visto como llega. Yo lo he visto como trabaja. Mi hermano incluso trabajó con él y mi hermano llega muerto. Muerto de cáncer. Y mi papá duro ahí, firme. ¿Ya? Trabajado toda su vida en eso y se ha movilizado. Va a veces, trabaja en el norte, en Copiapó, donde tiene que aislarse, trabajar en una parte que es prácticamente desierto. Donde están todas las personas ahí, solamente se centran en trabajar. Y pasa ahí dos, tres meses. Es como un retiro espiritual, pero a trabajar. Y el esfuerzo que significa alejarse de la familia, alejarse de los que quiere, alejarse de todo, alejarse de las comodidades, porque tampoco está cómodo. ¿Ya? Y para poder ganar un poco más. En el invierno, porque en el invierno va a los temporeros devastadores. Malo, malo. Es trabajar, son días en vano. El frío, la lluvia. Las botas que tienen que trabajar o ver la ropa con que trabajan. Y ahí está, tratar de movilizarse, de hacer lo que más puedan. Tratar de ganar la mayor cantidad de plata. ¿Siempre fuiste consciente de eso, Diego? No, sí. Me refiero al esfuerzo que se hizo para poder pagarte la carrera. No querías ir defraudando nunca a tus papás. Vamos a hacer un breve alto, vamos a seguir conversando de eso y más, Diego. Gracias por estar esta noche con nosotros. Estamos en Mentiras Verdaderas. No te vayas. Muchas gracias. Queridos amigos, son las 11 de la noche con ya 12 minutos en vivo y en directo. Hacemos Mentiras Verdaderas. Un testimonio de vida, un luchador, un hombre corajudo. Diego es profesor de inglés. Para quienes se vienen sumando a la sintonía, hablábamos. Acerca de un diagnóstico médico, una leucemia muy agresiva que ha hecho un giro en 180 grados en tu vida. Hoy día la esperanza está puesta en un trasplante de médula. La salud pública no se hace cargo. La salud privada le dice que con 62 millones de pesos, 62 millones de pesos, recién podemos entrar a conversar. Claro, parte de ahí. Estás sometiéndote a un proceso de quimioterapia que es muy violento, lo hablábamos en la pausa comercial. Son cuatro ciclos. Cuatro ciclos, ¿no? Claro. Tú ya culminaste tu segundo ciclo. Segundo, claro. Estoy próximo a entrar a un tercero. Ya estaría próximo a entrar a un tercero que no es para nada gracioso para mí. Porque es como el juego de la ruleta rosa. Es como probar a ver qué es lo que pasa. Porque puede pasar cualquier cosa. ¿Hasta dónde el cuerpo puede resistir? Claro, claro. Puede fallar en cualquier momento un órgano perfectamente. Y no habría en nada que excusarse. Está claro qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar. Diego, estos cuatro ciclos, ¿cómo lo podemos entender en tiempo? Porque sabemos que esto es una cuenta regresiva. Claro. Sin rodeos y para que podamos entender la situación que estamos enfrentando. ¿Cuánto tiempo te queda? Bueno, inicialmente para mí sería ideal, ideal hacerme el trasplante, por ejemplo, ahora o mañana. Porque yo si tuviera los 62 millones ahí, podría hacérmelo mañana y listo. Y empezar con ese tratamiento y evitar esos dos ciclos de quimioterapia que me quedan. ¿Ya? Pero me quedaría dos meses, yo creo, porque es un ciclo de aproximadamente un mes. De ahí un descanso de otro mes, yo creo. Y ahí entrando un cuarto ya no puedo volver atrás. ¿Un cuarto ciclo de quimio? Claro. ¿Es el ciclo final? Claro, porque a mí es final en todo el sentido de la palabra. Era porque yo en el primer ciclo entré súper bien. Me sentía fuerte, estaba con los valores por el suelo, sí. Pero entré bien, lo resistí bien y salí bien. ¿Ya? El segundo ciclo ya no fue tan bien la cosa. Ya no me sentí tan bien, me costó mucho más, estuve muchas más complicaciones y la recuperación fue súper, súper dura. Cuando me dieron de alta, movilizarme porque yo tenía la necesidad de viajar. Yo no puedo salir del hospital y digo, ah, estoy viviendo en la misma ciudad, me voy para mi casa. No, yo tengo que viajar. Diego, en estos viajes, en estas idas y vueltas, el tremendo desgaste y deterioro de tu cuerpo después de cada quimio. Me imagino que lo que más resiente es no poder ver a tu niña, a tu hija, ¿no? Claro. Sí. No, de hecho, ese esfuerzo fue el que hice la vez pasada que salí. En lugar de irme a Peumo, donde hago mi descanso, donde hay reposo, me fui a San Felipe. ¿Donde vive ella? Claro, donde está ella. Y allá el clima es súper duro. En San Felipe, uf, la máxima en verano, treinta y tantos grados, treinta y seis grados, casi a veces llegando a los cuarenta. Ahora que es ya un poquito más invierno, en las noches son súper, súper frías. Y el aire es seco, así que las complicaciones, la garganta, al tiro y me enfermé de la garganta. Y eso es peligroso. O sea, es un lugar de alto riesgo. Claro, es un lugar de alto riesgo, aparte del viaje, de las comodidades, de tener en San Felipe mucho más grande, que Peumo, Peumo es un pueblito. En San Felipe ya tengo que buscar movilización, tomar micro, que vaya alguien enfermo, que el chofer vaya enfermo, que cualquier otra persona. Para mí es un riesgo, es un riesgo. Y tengo que mantenerme en la casa. Ya ir a comprar es más lejos. Tengo que caminar un trecho más largo para llegar a comprar. Y por ahí también me canso más de los dolores de espalda, porque estar en cama es horrible. La cama mata. Cualquier paciente que haya estado, cualquier persona que haya estado en cama, le va a decir lo mismo. La cama mata. Mata, porque te hace bajar. Pierdes toda tu masa muscular. Yo en la primera hospitalización bajé trece kilos. ¿Trece kilos? Trece kilos. Trece kilos y yo encontraba que me alimentaba bien en el hospital. Pero en la cama, las piernas se reducen, la espalda se reducen. Yo antes hacía deporte. Practicaba deporte y me mantenía siempre activo. Perdí todo eso, todo eso. Y yo me saco una foto ahora. Una foto de tres años atrás. Era totalmente distinto. Totalmente distinto. Yo siento en mi cuerpo que han pasado como 20 años por mí. Por todo esto que he vivido. Por todo. Diego, cuando hablábamos que el gran motor al cual te aferras hoy y donde tenís puesto todos tus sueños de futuro es tu hija. Yo sé que no hayas tenido mucha oportunidad de poder verla, juntarte con ella. El ajetreo de la enfermedad te lo prohíbe. ¿Qué te gustaría decirle a ella? ¿Qué te gustaría compartir con ella? ¿Qué te gustaría expresarle esta noche? Pedirle perdón. Por haber tenido tan mala suerte. De no haber tenido dos cosas. La salud necesaria para acompañarla. Y la plata. Que ahora me está... Me está dañando lo primero, lo que es la salud. No... No puedo decirle otra cosa. Pedirle perdón. Que por favor me perdone que de aquí en adelante, que sea lo que sea, lo que pase. Que por favor que me perdone, pero me perdone por todo el tiempo que no estuve. Por todos los momentos lindos que no pude compartir con ella. Por todos los pasos que dio y que yo no estuve ahí. Por todo eso. Porque es lo más doloroso. Para uno que es hombre, tener una hija niñita es lo más hermoso que existe. Es una bendición. Es una bendición. Y es lo más lindo. Y verla crecer es un regalo. Yo incluso tenía la opción de haberme ido para cualquier parte después de haberme titulado. Podía haberme ido a mi casa, haber vuelto a pego, haber ido quizá al extranjero. Y yo dije, no, me quedo acá en San Felipe. Estoy cerca de mi hija. ¿Qué mejor? Puedo buscar una pega acá. Algo va a salir. Y llega esto. Llega algo que se sale de todo tipo de decisión que yo pueda tomar. Y me obliga a alejarme de mi vida. De mi hija. No sé, para mí, por eso, mucho tiempo esta enfermedad no tenía sentido. No, no, para mí no tenía sentido. Porque yo, era claro, yo tenía que ir a trabajar. Yo antes iba a ver a mi hija, estaba con mi hija, pum, salíamos a dar una vuelta. Y no importa, después yo me cansaba. Porque los niños, tú sabes cómo son los niños, le mandan harta energía. Y cuando se empiezan a caminar, que uno tiene que andar tomándolo y todo eso. Y yo iba a trabajar igual. Después yo feliz, al corazón lleno. Imagínate cómo sobrevivo yo a todo este proceso sin poder verla. Porque el paciente hematológico tiene, el paciente que tiene problemas en la sangre, tiene que estar aislado de la gente. Tiene que estar aislado de la gente que aún no lo quiere. Tengo que pedirle perdón a mi hija por todo esto que está pasando. Pedirle perdón por una sociedad que también no sensibiliza con nada, con nada. Porque ya antes de la nota vimos los casos. Diego, cuando tú me dices, me he visto con ella en sueños. ¿Qué te dicen esos sueños? ¿Cómo te veís con tu hija en los próximos años? ¿Cómo te veís con ella sano? Me imagino que la vida se empieza a ver desde otra perspectiva, ¿no? O sea, cuando tú me dices, he visto pasar en mi cuerpo años, yo creo que también he ganado tremenda sabiduría en este tiempo. No, sí, claro, se gana sabiduría, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Para eso hubiese preferido mejor ser un ignorante. Y haber tenido quizá no un poquito más de intelecto, más que quizá el promedio, pero haber tenido mi corazón tranquilo de que estuve con la gente que amo, que mi hija, mi familia, y a mi círculo más cercano a toda la gente, porque uno se aleja con esto, uno se aleja. Yo a mi hija la veo en 10 años más, 20 años más. Yo en sueños he visto a mi hija crecer. Que yo estoy de la mano de ella, pero yo en un sueño visualicé mi brazo. Y mi brazo estaba hinchado. No sé si alguien que sepa interpretar sueños, alguien sabe, pero yo tenía mi brazo hinchado y yo lo interpreté como que si yo quiero ver a mi hija crecer, yo voy a tener que pasar por una lucha horrible antes. Horrible. Y que las cicatrices van a quedar en alguna parte. ¿Pero estás dispuesto a... No, totalmente, totalmente. Yo he vivido un año y medio de lucha. Un año y medio de una lucha que yo podía haber dicho perfectamente, ya, hasta aquí no más, no doy más. O haberme negado, haberme negado. Haberme negado a hacerme cualquier tipo de tratamiento, porque es demasiado fuerte. Te lo pregunto, Diego, porque sé que no solo tu familia, que se ha sacado la mugre apoyándote, estando contigo día a día, sino que también la comunidad de gente que te rodea, que te quiere, te ha apoyado enormemente. Nosotros tenemos ahí abierto en el GC una cuenta, una cuenta de ahorro, que es justamente la que hoy está recaudando fondos para poder lograr esta meta, que son los 62 millones de pesos para que tú puedas trasplantarte. Hoy día, no solo hemos querido compartir tu caso para evidenciar las tremendas dificultades que Chile pasa hoy frente a una emergencia de salud, sino que también porque, llegado el minuto, si esas son las reglas del juego, y las cosas por ahora no van a cambiar, tenemos que ponernos la mano al corazón e intentar ponernos en el lugar del otro, porque lo que te sucedió a ti, Diego, no puede suceder a cualquiera de nosotros mañana. Eso sí, exactamente. Eso es lo maldito de esta enfermedad, como lo decía antes, que no discrimina nada. La enfermedad no va a llegar a tal o cual persona porque tiene un hermano compatible, no. La enfermedad llega a... tenga hermano, tenga... tenga hermano compatible o no tenga hermano compatible, tenga plata o no tenga plata, o sea, llegó un compañero hace poco cuando yo estaba hospitalizado, 41 años, ¿ya? Leucemia mieloide aguda. No tiene hermano. No tiene... Los papás, desgraciadamente, habían fallecido. Sus hijos eran... tienen entre 11 y 15 años, me parece. Que... Y llegó devastado, devastado, porque era una persona de 41 años y llegó mucho peor de lo que yo había llegado ahí. Y ahí dándole fuerza, diciéndole, sabes que tú te vas a enfrentar con esto, pero lucha, te puede ir bien, todo eso. Apoyando compañeros de pieza, porque llegan devastados con las mismas noticias. ¿Y qué es lo que pasa? Las reglas del juego también los joden. Los joden desde el primer día. Te vas a tener que bancar cuatro ciclos de quimioterapia, uno de inducción y tres de consolidación. Y el de inducción, si es que no es el inicial, si es que no va bien, no viene nada después. ¿Ya? Y si es que fuese bien, ahí vendrían esos tres ciclos más, que es más dolor, pero es supuestamente para estar bien. Hijo, te quiero contar que ya somos Trending Topic en Chile, somos lo más comentado en Twitter, y queremos revisar las redes sociales, porque sabemos que también este apoyo, este empujón de ánimo, es importante en este minuto. Porque queremos remover conciencia, y porque queremos que este tema se siga discutiendo, no solo en un programa de televisión, sino que en las comidas de domingo, en las familias, en las oficinas, mañana, y que ojalá también quienes estén en las redes sociales, quieran aportar, aportar con esa cuenta que tenemos acá abajo, señor director. Veamos qué pasa en Twitter a esta hora. Ahí nos escribe Poli, que nos dice con el hashtag, el precio de una vida MB, el dolor en una vida es inevitable, el sufrimiento depende de cada uno. Eso decía Buda, soy sobreviviente, Diego, ánimo, no decaigas. Que nos dice Ignacio, ¿Cómo no ser empático y crear conciencia con la historia de Diego? Acceso a salud para todos. Nos escribe también manos de tijeras, tengo una mezcla de tristeza y valentía, escuchándote Diego, hashtag, el precio de una vida MB. Ricardo, sistema público debe hacerse cargo de casos como este, personas sin los recursos suficientes para poder resolver su salud, dice Ricardo José Andrés. Nacho, señores, si Diego muere simplemente fracasamos como país. Eso es. Y lo que eso es, Diego. No sé qué opinas de lo que nos acaba de escribir nuestro amigo ahí. Claro, totalmente de acuerdo. Porque va a haber, hubo gente como yo. Ahora estoy yo en esta batalla. Y quizás, ¿cuántos más en silencio? O que no saben. Diego, yo quiero que no no decaigamos en cuanto al ánimo y le sigamos poniendo el hombro y que ojalá que esta conversación sirva para, insisto, remover conciencia, para conseguir el apoyo de nuestros amigos. Y sé que hay varias actividades que se vienen y me gustaría que nos contaras así rápidamente. Ya pues. ¿Dónde poder ayudarte? ¿Dónde se van a reunir fondos? ¿La comunidad que se está movilizando? Claro. Gracias a Dios he tenido mucho apoyo de, tanto en la comuna de Peumo, San Vicente, y comunas aledañas. También en San Felipe, mis compañeros de universidad, compañeros de trabajo de la cuenta. y bueno, y bueno, para este jueves 5 en Peumo, tenemos una zumbatón en el gimnasio de Peumo. Todo esto para reunir fondos para mi causa, desde las 19.30. Ya el viernes 6 en el bar Aljerez, en Las Cabras, 23 horas. La entrada es para mí, así que se comprometieron súper bien, todo gracias al apoyo de Jean Paul, mi amigo. Sábado 7, una completón en la población por venir, esto en Peumo, desde las 14 horas, un juego inflable y todo eso. También va a haber una expo canina, en el estadio de Peumo. Vamos con el domingo 18, y esto quería invitar a toda la gente que nos esté escuchando, una expo tuning, para toda la familia, tuning, que aman todo esto de los autos, todo eso, invitados para que puedan asistir, esto va a ser en Peumo. ¿Ya? Y el día viernes 13, en San Vicente de Tahuataua, una cumbre tropical, en el gimnasio de San Vicente. Para todo esto, darle gracias a la señora Silvia Quito, y a su esposo, que se han portado un 7 conmigo, desde la comuna de San Vicente, una comuna que no es mi comuna, pero se han portado un 7. Y también toda la gente que ha estado... Yo no quiero dar nombres en esto, porque es demasiado el apoyo, demasiado todo el amor que me ha dado toda la gente, mis colegas, mis amigos, mis compañeros de trabajo, todo, gente que incluso no conozco, y llega y me dice, Diego, te vi en la tele, ánimo, ánimo, tú tenías una chiquitita, yo pasé por esto, yo pasé por esto otro, o simplemente, no he pasado por nada, pero te admiro. ¿Cómo has luchado? Querido Diego, nos aferramos a la tremenda esperanza de que ese trasplante se haga cuanto antes, pero para lograrlo, se necesitan los recursos, y bueno, nuestros amigos, ya lo saben, la cuenta está en ese GC, y que por supuesto, nos damos cuenta como una vez más la comunidad se tiene que hacer cargo de cosas que el Estado, en este caso la salud pública, no es capaz de sumir. Este es un llamado de atención, quizás todo mi caso, y los casos anteriores, a que cambien las reglas del juego, que no sean tan duras para el paciente, que el paciente sí puede sobrevivir, que el paciente no es un cacho, por decirlo cuando llega, no es una persona que está ocupando una cama, no es un número, no es un número, que no es una suma, claro, que después se va a sacar una estadística de tantos pacientes mueren por leucemia, no, que es una lucha, porque detrás de ese paciente hay una familia, si yo me muero, mucha gente va a llorar, y si muere otra persona, también otra gente va a llorar, y va a ser un daño que se le hace a la sociedad, porque va a ser otra derrota. Exacto. Diego, no queremos más derrotas, y por eso queríamos conversar hoy día contigo, porque nos dais un tremendo ejemplo de valor, de coraje, de lucha, así que cuenta con nosotros para lo que necesites como programa, y desde aquí, porque sé que están todos acá atrás, fuera del set, le envío un tremendo, tremendo abrazo a toda tu familia, querido Diego, gracias por visitar nuestro programa. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Quiero contarte que, a continuación, vamos a seguir avanzando, queridos amigos, cuando ya son las 11 de la noche con 31 minutos. ¿Les ha pasado que cuando van al supermercado, terminan comprando muchas cosas que, la verdad, no necesitan, y terminan al final gastando plata que no tenían, hoy día, con el gran Diego Lorenzini, vamos a entender, perdón, Gino Lorenzini, el Diego es un amigo músico, Gino Lorenzini, estaremos hablando acerca de cómo invertir bien su dinero en el supermercado, cómo utilizar de manera inteligente la tarjeta de crédito, que esa compra en el super no se convierta en un dolor de cabeza. ¿Quieres saber algunos tips? Ponga atención a la siguiente nota. En Chile, 2.700.000 personas tienen deudas que superan los 14 millones de pesos. En créditos de consumo, los chilenos debemos alrededor de 4 millones de pesos. Y según la superintendencia de bancos, uno de cada 5 deudores está atrasado en sus cuotas. Si usted debe un monto cercano a 7 veces su sueldo, se encuentra sobrendudado. Y los estudios además indican que el 40% de los créditos son utilizados en el retail. Y hay más cifras. Solo un 13% de los trabajadores afirman no tener tarjetas de crédito o no utilizarlas. El resto simplemente vive de ellas. En este panorama, ¿cómo podemos evitar el sobreendeudamiento? Hoy el economista Gino Lorenzini nos dará consejos para hacer compras inteligentes y evitar las temidas deudas. Las mismas que tienen a gran parte de los chilenos con el agua hasta el cuello. Hashtag salvatudinero MV con Gino Lorenzini intentamos tener algunos tips y claves para hacer una compra inteligente. Gino, a ver, me gustaría que hiciéramos una ficción realidad, digamos. Ficción porque estamos sentados en un set de televisión, pero realidad porque es lo que vivimos en la quincena a fin de mes. llegan las platitas del sueldo y listo, hacer la compra mensual al supermercado. Uno entra a un lugar bien climatizado con música agradable, góndolas súper lindas con una serie o una infinidad de productos que muchos de ellos necesitamos. Mira, ahí está, música de supermercado. Música que te acelera. Música que te acelera. Está todo bien diseñado. A ver. A ver, yo tengo que reconocer que yo trabajé en un supermercado y conozco desde adentro esos secretos. Entonces la idea es contar esos secretos a las personas. Entonces yo les llamaría en la casa que pongan atención porque acá van a aprender varios secretos para poder ahorrar, para poder venir y darle la vuelta a las estrategias que tienen en el supermercado para que ellos consuman de más. Acá uno tiene que consumir realmente lo que necesita. Muchas veces el cinturón no alcanza y uno se tienta. Por ejemplo, tú sabes que hay todo un arte atrás de cómo tú ingresas al supermercado. Un primer tip es que en vez de que tú entres por el sector normal de entrada, tú agarras tu carro y te vas al último pasillo y haces el recorrido a la inversa. Te aseguro que tú vas a comprar entre un 20 y un 30% menos que si hubieses entrado por el conducto regular. No. Porque está todo diseñado para engañar a tu mente. Todos pequeños detalles. Por ejemplo, los productos de primera necesidad, azúcar, arroz, siempre van a estar abajo que tú te agaches. Vas a hacer un esfuerzo porque lo estás buscando. Pero lo que te están tentando está ahí. Facilito. Agarrarlo fácil. El tentador. Al alcance de la mano y sobre todo de la vista. O sea, esa góndola que está justo ahí. Justo la góndola de oferta está entrando a mano izquierda porque todos entran mirando para acá. Como que nadie mira para el otro lado. Es todo un arte el tema del supermercado para sacar que tú compres más y más. Y que uno como consumidor por supuesto no maneja ninguno de estos antecedentes como para hacer una compra más inteligente. Psicológicamente distinta. Por supuesto es decir tú partes por el fin y empiezas a recorrer al inversor. Yo hago el desafío en su casa. Entra por el final y va a ver que hoy compré mucho menos compré solo lo que necesitaba. Es bastante sorprendente cómo está tan bien diseñado el comportamiento psicológico del consumidor para que si tú haces el recorrido normal compraste muchas cosas que no necesitaba. Tengo un problema querido Gino porque yo en el supermercado que voy siempre el último pasillo es el de la cerveza. Entonces partimos mal al tiro. Claro. Pero partimos muy bien. Pero partimos ya pero no es lo que yo necesito en ese momento. Claro. Entonces vas a pasar de largo. Si es que es bien tiene todo su concepto finalmente. Tú lo ves el vegetal siempre los vestibles están al final. Eso tiene un sentido. ¿Por qué? Porque tú ya estás un poco agotado del recorrido pero tienes sed. Ah. Y una motivación que tengo una bebidita un copetito un vinito. Claro. Te demoraste una hora en recorrer de por si no has tomado agua y tu cuerpo de forma instantánea está pensando quiero tomar una cervecita vamos. En cambio al principio rompiste esa estrategia muy bien diseñada en escuelas de marketing. Es decir esto es todo un arte. ¿Qué otra cosa es muy importante entenderla? Tú si vienes y vas todos los días al supermercado todos los días está la posibilidad que te tientes con más productos de los que corresponden. Entonces si tú estás en plan de ahorro lo mejor es que vayas solo una vez al mes al supermercado y hagas una compra grande y ahí tú calcules siempre cuál es el producto que más te conviene porque hay veces que te convienen los formatos más grandes pero hay veces que se equivocan en los precios y te convienen los formatos chicos entonces por lo general el formato grande va a ser mucho más conveniente por lo tanto si tú haces compras grandes vas a poder ahorrar lo otro es las ofertas sirven en los productos perecibles ¿en qué sentido? las carnes el pollo si tú encuentras una oferta muy buena ahí conviene abastecerse congelar y después tú vas usando desde tu congelador y vas ocupando de esos productos es decir hay muchas posibilidades pequeños tips marcan la diferencia entrar al revés recordando venir y ojalá comprar solo una vez al mes porque con eso vas a comprar lo que necesitas otro tema muy importante armar una lista si tú armas una lista vas exactamente a lo que necesitas o sea ese que con chispeza dice no que lista si yo sé lo que necesito termina comprando cualquier cosa por supuesto termina comprando muchas más cosas de las clásicas que necesita es decir uno tiene primera necesidad pero está mucho gasto superfluo acá obviamente quizás la gente el retail se enoje conmigo pero la idea hay que recordar que el desempleo aumentó según la encuesta de la universidad de Chile ya está en un 9,4% entonces acá uno tiene que ponerse estamos en un contexto más apretado bueno hay que enseñarle tips concretos pero sabes que lo más cómico de todo esto es que tú puedes hacer todos estos pequeños tips de ahorro pero todo se te puede ir al tacho de la basura porque el negocio del supermercado no es netamente lo que te vende ya el negocio real del supermercado es con qué medio tú lo pagas si lo pagas con la tarjeta del supermercado ahí recién empieza el verdadero negocio y en esto quiero enseñarle a la gente con un ejemplo muy sencillo imagínate que tú eres del supermercado y tú en un año me prestas a mí un millón de pesos a un 1% de interés la gente no entiende esa cosa y los intereses ponga atención en casa porque esto es lo más importante de todo un 1% de interés imagínate que yo tuviese la posibilidad de pagarte en 10 años ¿sabes cuánto yo te tendría que pagar con todos los intereses a un 1% solo un 1% 3 millones 300 mil es decir una deuda de un millón se triplica se triplica en 3 millones 300 mil pero espérate esta es la parte entretenida ¿cuánto tú crees que yo te debería si me cobras un 2% de interés de un 1 un 2 una subida módica ¿cuánto tú crees? juégate con una cifra si triplicamos es decir con el 1% claro es decir si un millón de deuda en 10 años al 1% eran 3 millones 3 ¿cuánto sería el 2%? juégatela serán 5 millones de pesos 6 millones de pesos 10 millones 800 mil pesos al 2% 10 millones al 2% y acá viene el problema es que a la gente no le cobran el 2% acá viene el secreto máximo de todos atención ojo si te cobran el 3% de interés mensual esto no es ficción esto es real esto es real esto existe hoy en el mercado chileno ¿cuánto tú terminarías pagando? juega ya sabemos 3 millones 3 10 millones 8 ¿cuánto? al 3% mensual serán 20 palos 34 millones de pesos por una deuda de un millón de pesos al 3% mensual en 10 años se van a transformar en 34 millones de pesos pero tú me puedes decir pero la gente no si se endeuda un 1% no se endeuda un 3% ¿sabes cuál es la gran técnica? el pago mínimo ese pago mínimo que tú tenías que pagar 50 lucitas y te dijeron no paga 5 lucitas o yo soy vivo no si yo la voy a hacer pago el pago mínimo y automáticamente te van a cobrar la tasa máxima convencional por sobre el 3% o sea el pago mínimo es el mejor truco es el mejor truco para que tú caigas así de cajón y te aplicas la tasa máxima y ahí las grandes utilidades se vienen hacia el supermercado ¿para que sí qué es la tasa máxima? la tasa máxima convencional es la tasa máxima que te deberían cobrar por ley que está en torno a un 36 38% anual en la práctica con todos los gastos adicionales no se está cumpliendo la ley y muchas veces se cobra más allá de la tasa máxima convencional ¿qué deberías hacer entonces un comprador inteligente? un comprador inteligente primero si tú estás comprando en supermercado productos que te van a durar un mes ¿cuántas cuotas tú deberías pagar? una cuota obvio si te dura un mes tu máxima deuda deberías pagar en una cuota no en 12 cuotas por favor a la gente entienda esto no puedes pagar en 12 cuotas algo que consumes en un mes porque vas a terminar sobreendeudado y va a llegar un punto en que vas a colapsar no vas a poder pagar tu deuda y ahí viene el ciclo que te agarra las deudas y hay que recordar que hay 4 millones de chilenos morosos entonces es muy importante entender el efecto del interés y cómo yo caigo ¿cuál es la otra forma de caer en el 3%? no, que yo tengo la fecha de pago el 5 ya no, me trasee al 6 ¿qué importa? día más, día menos día más, día menos al tiro pasaste del 1 al 3% por solo esas 24 horas claro entonces la gente no entiende el interés pero me están cobrando un 3 no, es que vas a pagar 34 millones de pesos espérate entonces si uno accede al pago mínimo es como que nunca termina de pagar la deuda por supuesto entra en una bicicleta como un hámster pero si es cosa de recordar lo que pasó hace 4 años con la Polar si en la Polar la gente se compraba no sé una tele en 200 luquitas y terminó pagando 2 millones de pesos ese es el secreto del interés compuesto y ese es el secreto más allá de los supermercados ese es el secreto del retail su negocio no está en el producto que te vende su negocio real donde realiza el 80% de las utilidades está en la tarjeta y no en que tú pagues un 1 si tú pagas responsablemente todos los días que corresponde pagas el pago total no te va a pasar nada si acá lo único que nosotros queremos es nivelar la cancha y que la gente sepa en sus casas de que si yo pago al día si yo vengo y consumo algo que me dura un mes lo pago en una cuota yo voy a estar bien el problema es que la gente como no sabe estas reglas del juego no sabe el truquito del pago mínimo no sabe que si se atrasa un poco le van a cobrar un 3% y que ese 3% se va a transformar un millón en 34 millones en 10 años la gente no lo entiende no entiende lo que es un interés y no tiene por qué saberlo pero acá se lo estamos enseñando de forma clara y precisa porque el concepto que uno escucha y lo hablábamos aquí con el equipo el otro día es que cuando la gente compra muchas cuotas siente como que casi no lo pagó de hecho ni siquiera dice me compré un televisor y dice saqué un televisor hoy día fui a la tienda y saqué un televisor lo saqué porque en realidad como que me lo ganeas claro porque porque en lo tangible da la sensación que no gastó prácticamente nada porque es una deuda que se va acumulando lentamente claro durante meses y meses y ese televisor termina costando infinitamente más de lo que originalmente valía ahora hay deuda buena y deuda mala en esto no hay que satanizar la deuda si tú compraste en el supermercado la compra del mes que te va a durar 30 días la pagaste en una cuota está bien ahora si te compraste un refrigerador porque se te echó a perder el refrigerador claro un refrigerador lo puedes pagar en 24 cuotas porque te va a durar a lo menos dos años esa es la lógica o si te compras ya no sé un auto lo puedes pagar en 3, 4, 5 años porque te va a durar eso o más o más entonces siempre la deuda tiene que ir en la relación si no sé si las vacaciones que me quise ir al Caribe y las pagué en 12 cuotas está bien porque te tomas vacaciones una vez al año entonces si lo pagas en 12 cuotas es razonable Gino quiero que me expliques a la vuelta cómo se estudia en marketing esta psicología del comprador para hacerlo caer en todos estos trucos y que uno hoy con la información entra al súper entra al retail de una forma mucho más cautelosa hacemos un alto y seguimos con Gino Lorenzini hoy en Mentiras Verdaderas no te vayas 11 de la noche con 52 minutos seguimos junto al magíster en finanzas cerebro de felices y forrados Gino Lorenzini para hacer un ejercicio casi psicológico de la compra inteligente cuando uno entra al supermercado todo está estudiado dispuesto pensado academizado me imagino incluso para que usted haga la compra de muchas cosas que tal vez no necesita no requiere y tampoco tiene la plata para financiarlo me gustaría que entráramos un poquito en eso Gino en el estudio del marketing en esa góndola en ese retail en esa escalera mecánica que alguna vez también yo pude aprender que por algo en el mall la escalera para subir y para seguir subiendo no está uno al lado de otro que darse la vuelta completita y observar cada una de las vitrinas bien iluminadas en un ambiente climatizado perfecto donde uno se siente cómodo y a gusto para que ojalá pum compre a ver hay varios detalles la iluminación la iluminación es perfecta si tú entras en un supermercado ¿has entrado alguna vez en un supermercado que no esté bien iluminado los productos? no la verdad no es imposible si es obvio está todo bien diseñado para que estén perfectos ¿es cierto que los productos que están a la vista al alcance de la mano son más caros que los que están abajo o eso es un mito? por supuesto porque todo esfuerzo atenta en contra de la compra y te doy dos ejemplos si yo tengo a la altura fácil lo voy a tomar en vez de ya gastarme es un esfuerzo mirar el precio abajo es un esfuerzo no agarra el tiro entonces ese pequeño dato te puede hacer ahorrar un 20% de tu compra ¿un 20%? por supuesto si siempre van a haber productos más baratos y otros más caros o sea hay otro tip la gente cuando entre al pasillo por ejemplo de los papel higiénico claro parta mirando por abajo por supuesto tienes que a ver si te tomas el tiempo necesario por eso ojalá es que sea una compra mensual porque estar todos los días en eso es complicado otro tema que este en este ojalá no se enojen tanto por ahí un secreto no menor ¿cuál es la frase que se vende como pan caliente? ¿por qué eso? de que se venda como pan caliente porque la gente el chileno consume casi 300 kilos de pan al año entonces realmente el pan caliente es algo que se vende sale al tiro inmediatamente pero hay un pequeño detalle que no todos pero algunos implementaron hace ya varios años atrás ¿ya? que es que al parecer le incorporaron algunos pequeños aditivos al pan para que el pan se ponga duro muy rápidamente hay gente que recuerda que antes el pan duraba 5 días y estaba relativamente bueno pero ahora el pan se pone duro como roca en 24 horas entonces no en todos lados por eso si es que el pan se te pone duro rápido tú vas a ver ah quieren que vaya a comprar todos los días le pusieron viagra de nuevo claro le pusieron viagra al pan si se pone duro rápido le pusieron viagra y es porque quieren que yo vaya todos los días al supermercado para que todos los días me tiente con otras cosas y para que todos los días gaste más pero no en todos lados el del almacén de la esquina como que da la sensación que dura más fresquito por eso por eso entonces ese es un detalle que uy no se enojen por favor pero uno tiene que decir las cosas la firme con la gente pan pan vino vino pan pan vino vino entonces eso es un pequeño gran secreto entonces ahí la recomendación sería o en vez del pan clásico digamos ir al molde o yo recomendaría incluso ese pan que podría ponerse duro claro congelarlo por supuesto si uno congela el pan después lo pone en el hornito yo he tenido pan claro no sé semanas meses meses claro después uno lo pone en el hornito y queda grujiente fíjate por supuesto siempre hay formas en que podemos evitar caer en este juego lo importante es que tú sepas cuáles son sus armas para que tú tengas estrategia y puedas desarrollar la cultura del ahorro al final cada lucas que tú ahorras puede tener un impacto muy grande en largo plazo el interés compuesto que tanto dijimos que nos nos cae como como un yunque el 3% bueno si tú logras ahorrar y ahorras no sé de forma adecuada 10 lucas de ahorro 10 lucas de ahorro mensual a un 1% mensual en 40 años van a ser 120 millones de pesos que tú ahorraste 120 millones de pesos te voy a comprar un departamento con eso claro con 10 lucas de ahorro mensual ahora el problema que todos me van a decir ¿y dónde puedo ahorrar un 1% mensual? entonces es ahí donde hoy en día hay que ser claros y precisos y que también de otra industria no se enojen tanto que son los bancos el depósito a plazo está a 0.3 0.3% mensual ¿y cuánto está cobrando el banco? un 3% mensual 10 veces más sería mucho más justo que el banco diera a los ahorristas un 1% con un 1% se desarrollaría la cultura del ahorro el problema es que en Chile finalmente se arman estafas piramidales como las que conocimos hace un par de tiempos atrás porque la gente no tiene dónde ahorrar que te dé buena rentabilidad si está bien que el banco se quiere cobrar un 3% bueno está en el límite de lo legal pero ¿dónde yo puedo ahorrar un 1%? dígame ¿dónde yo puedo ahorrar en el país un 1%? no existe entonces está todo esto mucho más diseñado hay que recordar en el año 81 mira el dato que te tengo en el año 81 si tú ahorrabas en el banco te daban un 15% mensual que locura de rentabilidad todos se ponían a ahorrar todos iban con la libreta el banco de estado había cultura del ahorro porque te rentaba pero cuando te renta un 0.3% ¿quién va a ahorrar 100 lucas? nadie claro es perder tu plata claro es ir para ganar 300 pesos es mejor que la de aquí guardada bajo el colchón claro entonces hay que entender que para construir una buena sociedad equilibrada están todas estas armas del retail si la gente está más empoderada va a poder ahorrar pero hoy en día no están los mecanismos con felices y forrados con los cambios de fondos subimos en vez de un 03 a un 07 aumentamos un poco la rentabilidad podemos usar el sistema a favor pero el ideal es llegar al 1% al 1% mensual y acá yo llamo a las instituciones financieras preocupen eso un poco de los ahorristas los ahorristas hoy en día no tienen donde ir donde rentar relativamente dignos y por eso caen es decir las estafas piramidales son porque la gente está desesperada por tener rentabilidad si el banco le ofreciera el 1% mensual nadie caería en ese tipo de estafas Gino cuando hablamos de tarjeta de crédito se hace imprescindible hablar de los intereses de la tarjeta de crédito ¿cuál es el límite legal? ¿existe? la tasa máxima que tú tienes está en torno al 36 38% no te pueden cobrar más de eso en un año pero acá hay secretos también ¿eso mensual significaría? en torno en torno a un 3% ya ¿qué es lo que sucede? que de verdad te ponen mayores gastos ahí está el truco ahí está el truco cuando tú estás pagaste atrasado te ponen interés por multa te empiezan a hacer una serie de cargos que no dicen ¿qué es esto? cargos y si tú sumaras todos esos cargos comisión de no sé qué claro puras multas y que lo tuve que llamar y que el servicio puras tonteras y si tú sumas todos esos cargos incluso por estudio el CERNAC que son bastante ridículos porque te si te están cobrando un 4 hasta un 5% mensual y no están cumpliendo la ley y lo publica el CERNAC entonces es como oye si no están cumpliendo la ley ¿por qué no lo fiscaliza? en vez de estar publicando de que no están cumpliendo la ley entonces la verdad es que hay muchos gastos que están ocultos y la gente también cae en tener 10 tarjetas y claro si cada una de las tarjetas te cobra 1500 pesos por gasto de mantención estás gastando 15 lucas no haciendo nada al mes claro y 15 lucas a largo plazo ya dijimos a un 1% mensual 10 lucas son 120 millones estamos hablando estoy dejando 180 millones de pesos en 40 años solo por darme el gusto de tener 10 tarjetas no tiene sentido o sea el primer consejo es reducir al máximo el volumen de tarjetas por supuesto idealmente una o dos a lo sumo claro tú puedes tener dos en caso de emergencia ocupas a ver siempre hay emergencia por supuesto pero una cosa es la emergencia y otra cosa es la habitualidad cuando tú habitualmente estás comprando con 10 tarjetas distinto estás regalando tu dinero tú deberías tener un crédito de consumo vienes prepagas rompes las tarjetas que no son necesarias y te quedas con lo justo y necesario y de esa forma tú en vez de estar pagando no sé 200 lucas mensuales en tantas tarjetas e intereses que me atrasé en una que me fue al 3% empezamos con el show del sobreendeudamiento y me fui de espalda pero si yo bueno estoy sobreendeudado ¿qué hago? ¿qué hago? simple tomas un crédito de consumo pagas todas las tarjetas las dejas en cero y las rompes y no las vuelves a usar porque si las vuelves a usar te va a volver a endeudar y te va a endeudar el doble porque tienes el crédito de consumo más nueva deuda entonces la gente tiene que ser bien metódica pero ese es el ciclo completo ¿y no? ¿qué pasa con las tarjetas cuando las de crédito cuando te cobran seguros? ¿yo puedo renunciar a pagar esos seguros? pero si acá es claro hay seguros que no sé con un crédito pongo la denuncia en el CERNAC no te puede es decir siempre tiene que haber para contratar algo acuerdo entre las partes no te pueden imponer así boom ahora el metal es seguro o hay que estar atento entonces finalmente insisto el negocio del retail no está en los productos que te vende está en los intereses que te cobra en que diseñan para que tú te atrases si tú te atrasas caíste en el juego si tú pagaste el mínimo caíste en el juego entonces por favor a la gente si tienes que pagar 50 lucas págalas va a ser la mejor inversión si caíste en el mínimo la supuesta vivada vas a pagar 3 4 10 veces tu deuda va a crecer muy rápidamente no te va a dar ni cuenta y va a estar con la soga al cuello y al final tener a tantos chilenos es decir 4 millones de chilenos morosos tú sabes que esa gente debe estar estresada no no está en estado de supervivencia entonces como sociedad claro sí grandes utilidades pero la consecuencia ¿dónde está la educación financiera? por último que nos eduquen nos digan estos pequeños tips y la gente podría defenderse y por último fue una decisión si es que se endeudó más o menos está bien la libertad pero la libertad con educación la gente necesita saber estos detalles esa libertad con educación para la tarjeta de crédito porque sabemos que el crédito es enormemente beneficioso para muchas personas que pueden acceder a bienes de consumo y que sin el crédito no podrían obtenerlos claro cuando la tarjeta de crédito se convierte en un dolor de cabeza en un problema cuando se puede convertir en tu peor enemigo y versus cuando la tarjeta si bien utilizada se convierte en un tremendo aliado para tener cosas estar más cómodo vivir mejor y tener capacidad de pagar a ver si tú invertiste en un refrigerador y este refrigerador te permite comprar el pancito congelarlo congelarlo justo la oferta de carne la oferta de pollo los congelo estás haciendo una inversión porque estás ahorrando en el mes a mes te permite almacenar más ir solo una vez al supermercado estás ahorrando benzina o no sé o micro siempre hay decisiones que te pueden permitir que sea una inversión y por lo tanto el refrigerador lo puedes pagar en 24 cuotas el tema es cuando estás pagando la comida del mes en 12 cuotas estás sobreendeudado cuando más de la mitad de tu sueldo desaparece solo pagando deuda estás sobreendeudado si el límite de endeudamiento sano responsable es la mitad de tu sueldo si tú te endeudas más vaya se te va a hacer muy difícil ya cuando llega hasta el 100% de que se te desaparece el sueldo el día 1 vas a terminar en una situación cada vez peor y lo importante entender de que claro la gente empieza con la bicicleta que este mes pagó esto que este mes pagó lo otro y al final que está haciendo con las 10 tarjetas las 10 le están cobrando el 3% mensual y ya sabemos que un millón de pesos de deuda al 3% mensual por 10 años van a ser 34 millones de pesos 34 millones de pesos entonces la gente tiene que entender que esto es como yo lo llamo como un hoyo negro la deuda si tú tomas una deuda un 3% es como que te persigue el hoyo negro y tú puedes trabajar el doble esforzarte y todo ese dinero te lo va a chupar te lo va a chupar y este hoyo negro que está ahí no te lo va a sacar nunca Gino vamos a hablar de ese hoyo negro en breves instantes seguimos con Gino Lorenzini estás en Mentiras Verdaderas no te vayas 12 de la noche y 13 minutos somos Mentiras Verdaderas a través de las pantallas de la red y tú aprovecha la promo 2x1 en Sushi House todos sus locales de Santiago y Viña promoción válida de lunes a miércoles desde las 7 de la tarde encuentras esta y otras promos en www.sushihouse.cl ya somos Trending Topic lo más comentado en Twitter conversamos con Gino Lorenzini acerca de esa compra inteligente tips para enfrentar el supermercado a fin de mes tenemos preguntas en las redes revisemoslo señor director a continuación mire ahí te va ahí está el hashtag salva tu dinero MB que nos dice Cookies BTS yo pedí dos poleras a 8 mil total atrasé 7 meses y me están cobrando 34 mil ¿qué pasó? dice bueno ese es el secreto del interés compuesto ese es el secreto de que quizás pagó la cuota mínima se atrasó un día y dos poleras de 8 lucas que se transformen en 30 y tantas lucas es el poder mágico perdón leí mal 340 mil 2 por 48 lucas ahí está mira lo tengo aquí muy lejos claro las poleras costaron 16 mil pesos porque eran dos poleras se atrasó se atrasó 7 meses y le están cobrando 340 mil pesos por dos poleras ¿en qué se tiene que fijar nuestro amigo y que puede servir de ejemplo para muchos en casa? a ver los tips principales son paga tu deuda que corresponde al mes no te atrases un día no caigas en la cuota mínima si tú tienes esos dos tips nunca te va a pasar la planadora de las deudas porque tú las vas a tener controladas entonces es muy importante el tema de que la gente sea responsable si tiene que pagar 50 lucas aunque le cueste aunque se quede casi sin ni uno es mucho mejor eso a venir y pagar la cuota mínima la cuota mínima es la mejor estrategia para agarrarte con eso estáis listos estáis fregados es imposible es decir las poleras que pagas 350 lucas es una locura es una locura y la gente tiene que entender eso cómo funciona ¿qué pasa cuando uno va al supermercado con la guatita vacía cuando entra al super con mucha hambre? a ver si tú ya saliste de la pega ¿no? que voy a pasar al supermercado fatal 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 ¿por qué? porque inconscientemente tú tienes hambre entonces vas a ver ahí los productos y te vas a atentar mucho más vas a caer en quizás unos dulces unas papas fritas y la mente te va a engañar porque estás con hambre y aparte la vaya a querer hacer corta por lo tanto no vaya a revisar precios no vaya a comparar todo lo que está al alcance de la mano es mucho más impulsivo y como ya aprendimos lo que está al alcance de la mano es lo que es más caro claro entonces todo lo que provoque que sea más impulsivo atenta en contra de tu bolsillo entonces lo ideal es que ojalá tú vayas después de comer no sé después de almuerzo ahí viene y vas a comprar lo justo necesario porque no vas a tener hambre es increíble el efecto en la mente que tiene el hecho de ir a un supermercado con hambre está bueno eso guatita llena bolsillo tranquilo claro guatita llena bolsillo tranqui tranqui antes del próximo twitter porque tenemos una cantidad de comentarios impresionantes el tamaño del carro también influye en el supermercado obvio un carro en supermercado tiene así grande profundo parece una 4x4 ya claro ¿por qué? porque obviamente todavía miramos un poco inconscientemente no consciente pero inconscientemente hoy está el carro lleno y como que como que uno no se va dando ni cuenta como que como que es un poco placentero el salir con el carro bien lleno o sea el jaguar todavía despierta el de ese del celular de pago el del carro lleno que lo dejaba abandonado en la mitad del super pero pero eso está diseñado para que tú claro lleves la mayor cantidad de cosas posible por eso el carro es grande la idea es que tú no te limites que ojalá saques todo y ahí hay otro tip el que está comprando por internet compra lo justo y necesario es como casi que hacer la lista es lo mismo que hacer la lista pero mejor porque no te tentaste en el camino entonces la compra por internet hoy te permite venir y estar con tu presupuesto claro ajustado y no caer en el productito que es la novedad que es ese que está justo al lado de la caja uuuh de delicias claro todos los dulces chocolates están ahí más preguntas en twitter señor director con el hashtag ahí está salva tu dinero mb que nos dice la paloma eso de tres cuotas precio contado es falso porque sobre eso te cobran el mantenimiento mensual que ya bordea los 2.500 pesos que nos dice Gino a ver es una realidad a medias efectivamente partamos por el mantenimiento mensual que es es un cobro por enviarte la factura es decir dos lucas y media por enviarte la factura es decir no haces nada te compraste una cosa de 100 pesos y te van a cobrar 2.500 pesos entonces es un costo muy alto si tú tienes 10 tarjetas estás pagando no sé por 2.500 ya 25 lucitas 25 lucas es mucha plata entonces hay que entender esa mantención es cara ahora 3 cuotas precio contado claro si tú separas la mantención ahí es casi real pero de verdad hay un impuesto al crédito chiquitito tú no te das cuenta pero siempre hay un impuesto al crédito primero y bueno ya es casi cuotas precio contado pero esa es la tentación compre esta tele en 12 cuotas precio contado ¿qué es lo que están apostando ahí? claro si tú pagas en 12 cuotas efectivamente te va a salir a precio contado si eso no es que sea mentira ¿sabes cuál es el secreto? el pago mínimo volvemos al pago mínimo claro tú estás 4 meses y de repente justo estuviste un mes más apretado y caíste un mes en el pago mínimo y automáticamente te fuiste al 3% y te cobraron todos los intereses entonces el 12 cuotas precio contado está sujeto a que pagues el día y que pagues el monto máximo del mes no el pago mínimo entonces ese es el secreto de las 12 cuotas precio contado que ellos apuestan a que tú caigas en su truco a que tú pagues el mínimo a que tú vengas y te atrases un poquito porque con eso ellos están uuuhu cayeron ahora venga el dinero de verdad esa es la realidad sorry esa es la realidad ¿cómo aprendemos contigo? me imagino que varios de estos tips también están en las redes y en la página de felices y forrados no, por supuesto la idea es educar la idea es que ojo muchas veces la gente se siente abusada pero cuando la gente toma conciencia del poder que tienen cuando uno está más educado puede usar las reglas a favor de uno si tú pagas las cuotas religiosamente no te va a pasar nada y vas a poder ocupar el crédito de buena forma hay gente que no sé que tomó un crédito y que quizás se puso con el auto a trabajar en Uber y se gana un millón de pesos mensual en Uber entonces de verdad fue una inversión una sana inversión y fue con deuda por lo tanto hay deuda buena si es que te pone dinero en tu bolsillo y la deuda mala es la que te saca dinero de tu bolsillo ese es el paradigma máximo si yo me endeudo y finalmente no sé me compré un departamento y el arriendo es mayor que el dividendo claro y lo estoy arrendando la inversión es un activo porque me está poniendo dinero en mi bolsillo se paga solo se paga solo pero si el dividendo es mayor al arriendo es un activo no es un pasivo porque me está sacando dinero de mi bolsillo entonces son pequeños tips que la gente de a poco va a ir aprendiendo de a poco va a ir manejando es interesante los conceptos deuda buena deuda mala exactamente no es que toda la deuda porque cuando no sé después de las crisis económicas si tú agarraste es que recordar los departamentos de 40 metros UF por metro cuadrado es decir los departamentos de 40 metros cuadrados el año 2009 tú los encontraba en Santiago Centro en 600 UF hoy en día están en torno a 1800 ¿cuántos son 1800 UF hoy? uff estábamos hablando fácil 50 millones de pesos casi 45 50 entonces antes estaban a 12 millones 15 millones entonces estás pagando caro no y claro si te endeudas pagando caro es la deuda es mala pero si te endeudas comprándote a 600 700 UF es bueno al final uno tiene que tener la medición un departamento si estoy pagando más de un millón de pesos por metro cuadrado estoy comprando caro no hay que comprar si está a menos de un millón de pesos por metro cuadrado ahí la deuda es buena entonces deuda buena deuda mala es un concepto que la gente tiene que meterse en la cabeza no es que la deuda sea mala per se hay deuda buena y hay deuda mala claro una deuda inteligente por supuesto y no hablando del tema inmobiliario mucho se ha hablado en torno a este fenómeno de la burbuja inmobiliaria ¿siente que se está viviendo efectivamente eso en Chile? ay 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 como aumentan y aumentan y aumentan los valores de las propiedades como si esto fuese un sin fin a ver uno tiene que ver los datos macro y ver que todo este show de la venta sin IVA del año pasado que hizo que creciera la venta un 40% claro todos desesperados para sacar del IVA ahora se desplomó ¿por qué? porque los bancos por cumplir las nuevas normas de Basilea ahora están pidiendo un 20% de pie un 25 un 30% de pie ¿quién en Chile tiene un 30% de pie? muy poca gente por lo tanto todas esas promesas se están cayendo una tras otra y eso está generando que está aumentando la oferta todavía no caen los precios porque los precios se demoran un poco unos 6 meses en caer pero ya se está viendo la sobre oferta está cayendo la venta en más de un 45% en el Gran Santiago por lo menos entonces yo te diría que hacia final de año y entre primer y segundo trimestre del 2007 vamos a ver precios que no se habían visto en mucho tiempo mira para cambiar el panorama claro por supuesto porque es decir el aumento del desempleo 2 puntos 2,3 puntos de golpe fue muy rápido es decir esto no se había visto en un momento que todavía el país crece que el desempleo aumenta tan rápido es gente que se compró un departamento y que de pronto no puede pagar el dividendo entonces ¿qué pasa? 3 meses de impago te rematan cuando te rematan te lo rematan a precio huevo y ahí empieza el ciclo a la baja entonces hay que entender de que ya estamos llegando al pic el precio del cobre ya no está en 4 dólares 3 está en 2 dólares 2 2 dólares 3 entonces ya el país no está bollante y eso finalmente infló los precios de los activos infló los precios de los departamentos y ya esta burbuja está empezando a chicarse ojalá que de forma sana y no que explote de golpe Gino cuando me dices en los próximos meses vamos a ver una baja sostenida para nuestros amigos de casa que nos están preguntando muchísimo a través de nuestra cuenta twitter esos precios de las propiedades en qué minuto van a ser más convenientes para comprar un departamento una casa hay algún mes en el año o el próximo que uno podría proyectar ahí más o menos en ese tramo ya vale la pena meterse en una deuda inmobiliaria a ver yo te diré que entre marzo y junio del 2017 entra mucha oferta de departamentos terminados haciendo un análisis de toda la oferta que va a caer en esos meses va a haber demasiada oferta entonces con mucha oferta es muy probable que caigan los precios yo te diría que esa es la fiesta en que ahora es momento para ahorrar estar ahorrando juntando en la restricción del pie porque es difícil juntar el 30% de pie por supuesto entonces ahora es un periodo para prepararse ahorrar 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 y después cuando caigan los precios va a ser de los pocos que se va a poder dar el lujo de comprar barato mira el ciclo económico siempre está cuando la economía está bajo ese es el momento para comprar un departamento porque es deuda buena porque estoy comprando algo que un divino me va a salir bajo y se va a rendar más caro empieza el ciclo al alza y que es lo que pasa en el ciclo al alza partió con las propiedades más o menos en el 2010 que ahí los cabros empezaron hoy no que el depa que es el mejor precio y la gente se empezó a atentar en blanco fue increíble porque después del terremoto bajaron abruptamente claro y a los pocos meses se fueron para arriba y ahí partió el ciclo al alza nadie después del terremoto aparentemente nadie quería vivir en departamento pero nuestra memoria es de corto plazo a las pocas semanas se nos olvidó que ya no queríamos vivir en departamento porque todos querían un departamento claro pero cuando tú un departamento lo puedes comprar a 600 lucas al metro cuadrado y lo terminas comprando en el PIC a 2 millones y medio al metro cuadrado tu deuda es tóxica ¿por qué? porque ¿qué es lo que sucede? ejemplo concreto en Providencia tú hace 6 meses atrás no encontrabas un departamento por menos de 800 lucas un millón de pesos un departamento digamos de 100 metros cuadrados hoy en día ya están en torno a 480 550 lucas el arriendo entonces cayeron los precios de arriendo que siempre primero caen los precios de arriendo ahí hay que observar claro ¿quién es el que se puede bajar? el que ya tiene su departamento pagado es decir por eso los departamentos grandes están mucho más baratos y los departamentos chicos ¿quiénes compraron los departamentos chicos? los jóvenes entre el año 2010 y 2015 entonces ellos no pueden bajar el precio ellos tienen que mantener no 400 lucas este departamento y no ¿por qué? porque el diendo está en 400 lucas pero ya por oferta y demanda oye si me sale lo mismo un departamento que es 2 3 veces más grande la gente se empieza a cambiar y de pronto le va a pegar en el precio de arriendo cuando le pegue ahí es cuando empieza a producirse todo el efecto que yo llamo como catrasca ¿por qué? porque finalmente empieza a caer los precios de arriendo al caer los precios de arriendo el dividendo no lo logro cubrir sigue subiendo a la UF entonces mi dividendo empieza a aumentar empiezo a mi activo se transformó en un pasivo porque me está sacando dinero exacto empezaba a acogotar claro y súmale que justo te agarró un periodo de desempleo y perdiste tu super propiedad de no sé 40 metros cuadrados por 4000 UF boom desapareció entonces eso es lo que lo que probablemente porque esto economía hay escenarios posibles pero un escenario muy posible es que entre entre marzo y junio del próximo año hay una gran oferta que ya los precios de arriendo vengan a la baja a nivel generalizado y eso después gatille que los precios de venta se tengan que ajustar a los precios de arriendo ¿en qué porcentaje crees tú que va a ser esa baja de allí? a ver a lo menos debería ser en torno a un 20% a lo menos y dependiendo obviamente de acá el factor clave es el precio del cobre si el precio del cobre se mantiene sobre 2 dólares va a estar en torno a un 10-20% la caída si el precio del cobre llega a un dólar y medio ahí fácilmente se podría ver una caída del 40-50% de los precios ¿40-50%? por supuesto porque son activos que se inflaron en el superciclo del cobre el país creció mucho claro se ganó mucho dinero y ese dinero no es que entre a todo Chile porque son exportaciones son divisas que entran pero cuando tus exportaciones caen a la mitad de precio se margina menos se gana menos y eso afectó a la mitad de tus exportaciones entonces hay que entender claro a 2 dólares todavía se afirma han bajado los costos de las mineras están haciendo el esfuerzo pero si llega a un dólar y medio ahí afirma de los pantalones entonces ahí la gente puede tener un parámetro claro de cuánto pueden caer los precios dependiendo del precio del cobre ese es el factor principal que interesante no solo hemos aprendido sino que también Gino nos ha dado información privilegiada de que si usted quiere invertir en la propiedad entre marzo primer semestre del 2017 es el tramo para poder meterse en esa deuda inteligente una deuda de las buenas exactamente oye Gino gracias por la visita ojalá que a tu vuelta de Londres nos puedas venir a visitar con información fresca y más privilegiada que nunca en torno a cómo saber gastar de forma inteligente bueno vamos a Londres para que la gente lo sepa a la reunión del Chile Day donde están los ministros superintendentes presidentas que se juntan con todos los empresarios entonces vamos a ver qué pasa ahí oiga la vuelta nos cuenta eso va a ser sabrosón bien así somos ahí está Chico Pérez y todo el elenco gracias por su tremenda sintonía y participación en redes sociales nosotros nos reencontramos mañana a las 10 y media más mentiras verdaderas acá en la red Gino te pasaste hasta la próxima buen viaje super bien Chico Pérez 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 Gracias por ver el video.